Oye, y con el bebón Nos conocimos esa vez Una tarde que empezó a llover Tu carita triste y el pelo mojado Te pregunté si estabas bien Me dijiste yo no lo sé Y nos cayó la noche platicando Era una tarde gris cuando te vi Y en segundos cambio de color Me enamoré de ti y tú de mí Bajo la lluvia dos enamorados Nos conocimos esa vez Una tarde que empezó a llover Tu carita triste y el pelo mojado Te pregunté si estabas bien Me dijiste yo no lo sé Y nos cayó la noche platicando Era una tarde gris cuando te vi Y en segundos cambio de color Me enamoré de ti y tú de mí Bajo la lluvia dos enamorados Bajo la lluvia dos enamorados No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.